¿Cuál es el resultado de la ginecomastia? De pronto nunca como antes, pero puede volver a pasar. Y también nos podría volver a aumentar el tamaño de los senos en el hombre cuando hay cambios hormonales. Por ejemplo, aumento de estrógenos o otras hormonas que pueden deberse estos aumentos a, por ejemplo, cosas que nos inyectamos del gimnasio o la simple vejez. Pero cuando viene la andropausa en los hombres hay un cambio hormonal que hace que se pueda aumentar también estos pechos. Entonces, si bien la cirugía de la ginecomastia nos quita el exceso de los pechos, si no nos cuidamos y comemos mucho o tenemos cambios hormonales, podemos aumentar el tamaño del seno, pero nunca a como era antes de la cirugía.